¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Odilon, tu canal. En esta ocasión vamos a iniciar el curso de chasis que tanto has pedido. Así como los otros cursos, vamos a llevar a cabo la revisión, la observación, la comprobación, la verificación, el diagnóstico y prácticamente la manera de determinar si sirve o no sirve el componente. Es por ello que te invitamos a que este curso lo hagas parte de ti para que puedas aprender paso a paso, poco a poco y cuando menos te des cuenta, tú ya estás haciendo reparaciones que te van a ayudar económicamente. Así es que comenzamos. Este curso de chasis, desde luego, debe de tener un objetivo y ese objetivo es el objetivo general. El que tú prácticamente al final de este curso debes de analizarte y decir si lo aprendí, lo aprendí bien y ya estoy apto para hacer mis propios trabajos. Entre ellos, frenos. Entre ellos, suspensión. Entre ellos, dirección. Entre ellos, frenos de disco y frenos de tambor. Muchas, muchas de las, de los temas que vamos a ver son importantes para darle mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo a tu unidad. Y el objetivo general dice así. Al término del curso, el alumno es capaz de llevar a cabo el procedimiento de desensamble, revisión, diagnóstico, desensamble. Vas a poder quitar, vas a poder llevar a cabo el procedimiento de desensamble. Dos, vas a poder llevar a cabo el procedimiento de comprobación y decir, ok, sirve o no sirve. Perfecto. Cambio o reemplazo, porque tú vas a dar un diagnóstico. Llevar a cabo el procedimiento de desensamble, revisión, diagnóstico de cada componente. ¿Cómo se llama este componente? Tiene su nombre. 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 Todos van a tener su nombre del sistema del que tú quieras. Y dice, de los diferentes sistemas, frenos, suspensión, dirección, transmisión, embrague, lo que tú quieras, que integran al tren motriz, que es prácticamente lo que mueve a nuestra motocicleta. Con ello, el alumno adquiere conocimientos, habilidades y destrezas para poder dar mantenimientos preventivos o correctivos a cualquier motocicleta. Prácticamente ese es nuestro objetivo y tú lo vas a ir analizando. ¿Soy capaz de poder llevar a cabo un mantenimiento preventivo? ¿Soy capaz de poder determinar si sirve o no sirve mi llanta? ¿Soy capaz de poder llevar a cabo un procedimiento de desensamble de un sistema de transmisión, de embrague, de suspensión? Claro que vas a ser capaz. Claro que lo vas a hacer. Claro que en realidad debe de existir ese material teórico conjuntamente con el material práctico para poder llevar a cabo tu mantenimiento, para poder llevar a cabo tu reparación. Porque lo que nosotros estamos buscando es que tú te vayas formando como técnico mecánico en motocicletas, paso a paso. Estamos formando triunfadores. Que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¡Gracias!